Hola, buenas tardes a todos. Este video lo quiero grabar especialmente dedicado a todos los compañeros profesionistas odontólogos de Colombia. Llámese ortodoncistas, periodoncistas, pediatras, de todas las ramas de la odontología para invitarlos a que conozcan este producto que es una pasta dental de extracto de propóleo y té verde la cual pues viene en una excelente presentación y pues bueno, dentro de sus beneficios estamos en el entendido de que no es tóxica debido a que trae 0.16 de mono flurofosfato de sodio y un punto de flúor. Y los dos son anticaries, entonces es una pasta muy completa aparte de que tiene otras propiedades trae un ingrediente que se llama gilitol ese gilitol es un ingrediente que nos va a ayudar a promover que las glándulas salivales produzcan esa humedad de tal suerte que este nos sirve muchísimo para las personas de la tercera edad que traen algunos problemitas de falta de humedad en su boca y les dificulta la adhesión en algunas de sus prótesis no hay problema de ninguna alergia de ninguna intoxicación de los niños entonces es un producto que inclusive lo pueden usar niños con capacidades diferentes sí, parálisis cerebral con síndrome de Down pacientes que no tengan a lo mejor alguna extremidad donde no se puedan asear y aquí ya no hay problema de que se pasen el producto estamos conscientes de que no les va a causar ningún tipo de problema por lo tanto ya nosotros como profesionales de la salud bucal pues vamos a dormir tranquilos ¿verdad? haciendo lo correcto y esto nos va a dar un plus a nosotros como odontólogos y profesionales y la certeza de que el paciente pues va a pensar que tú como odontólogo estás haciendo lo posible por investigar y por darle lo mejor a tu paciente y claro les vuelvo a repetir lo ideal sería que en cada consultorio sea un punto de distribución créanme los beneficios son muchísimos en esta empresa siempre es ganar ganar así es de que amigos odontólogos de Colombia háganle caso a mi amigo Fider y al cual le agradezco la invitación y bueno espero que estén bien que sigan los éxitos en consulta y aprovechen estos productos aprovechenlos de verdad no se van a arrepentir muchísimas gracias por su atención y nos estamos viendo Fider muy amable por invitarme gracias 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 gracias